Me tienen con reprogramación de vuelo, el 31 vine, se reprogramó el vuelo por desperfectos técnicos. Ayer me llamaron, tenía que salir el vuelo a las 3 de la tarde y no salió porque supuestamente lo reprogramaban para las 11 de la noche cuando vine, estaba el clima, el tiempo horrible. Y hoy estoy desde las 12 y media acá, sentada y me lo volvieron a reprogramar para mañana desde Ushuaia, Ushuaia, Ezeiza, Ezeiza, Córdoba. Tremendo porque además perdiste de pasar, recibir el año con tu familia. Totalmente y la verdad que es un desastre. Mucha gente que hoy estaba acá, 50 personas le cancelaron el vuelo más o menos y pasajes que están vendidos y no sé a quién ir a reclamarlo porque te dicen llamar a un hall center, el hall center te corta, no sé qué van a hacer con esto. La verdad es indignante para las personas. ¿Y cuál es la respuesta que le dan? ¿Por qué cancelan los vuelos? Por desperfectos técnicos la primera vez que yo vine el día 30 y el 31 directamente me dijeron que lo reprogramaron al vuelo que no salía, así que imagínate como usted, pero bueno, ya está, ya qué puedo hacer. Ahora, hoy no me moví de acá, por eso me solucionaron el problema, pero muchísima gente se fue. ¿Y qué solución te dieron finalmente? Me compraron ellos un pasaje de Ushuaia, Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba. Y tengo que irme en Líder mañana, tres horas más por tierra. Nada más. Eso fue todo lo que me han dicho ellos. No solucionaron nada, o sea, más que reprogramarme en otro vuelo y por aerolíneas. Adriana, ¿dónde habías comprado el pasaje vos? En una agencia sobre perito moriendo, no me acuerdo bien el nombre Muaima y algo así, tiene un nombre raro, pero bueno, ellos no tienen la culpa, ellos te lo venden. La empresa es la que no se hace cargo y no salió nadie a hablarme. Hoy si yo no me levantaba a hablar, la gente no habló y bueno, hasta que... Yo estaba, estoy loca, te imaginas hace cuatro días que estoy yendo y viniendo con mi valija. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.